No, mi marido viaja a Buenos Aires, se vino unas vacaciones. ¿Ustedes son de Paraná? Sí, somos de Paraná, sí, sí, sí. Él trabaja allá en Buenos Aires. Se vino unos días, así que ya le toca partir. ¿Qué tal? ¿Pasaron las fiestas? ¿Se reunieron? En familia, lindo, gracias a Dios, todo tranquilo, re bien. ¿Ya empieza el éxodo? ¿La realidad de trabajar? La realidad de trabajar, el calor, la escuela, los chicos, infartal, todo va a ser, pero bien. ¿De acá? ¿Qué va a ser en Buenos Aires? Vamos a vivir allá, vinimos a buscar los chicos. No es vacaciones, sino que ya es un éxodo, ¿se van todos para allá? Sí, nos vamos el todo para allá. ¿Gran cantidad de valijas? Viendo acá, sí, todas cosas de ellos. ¿Ya conoce Buenos Aires? Va a estar el 31 acá, con la familia. ¿Están volviendo todos? Sí, estamos viviendo allá y trabajando nosotros. Dale, hasta Buenos Aires, a retiro. ¿Vino a pasar las fiestas acá? ¿Cómo es? Sí, sí, llegamos el día miércoles y pasamos las fiestas acá. ¿Estás de acá de Paraná o de Buenos Aires? Soy nacido en Entre Ríos, pero bueno, ahora estoy viviendo en Buenos Aires, con mi familia. Así que vinimos a ver a mi mamá y mis hermanos. ¿Estás volviendo entonces? Sí, sí. Triste un poco, pero bueno, contento por un lado que lo hubiéramos podido ver un rato. ¿Vive en Buenos Aires? Ponte Grande. Viajo a Retiro y de ahí a Ponte Grande, mi casa. ¿Qué tal pasó los días acá en Paraná? Bien, bien, gracias. ¿Tenta de haber venido? Sí, por supuesto, cuando uno tiene los hijos, sí. ¿Va a extrañar un poquito ahora? Sí, por supuesto que sí, pero bueno, uno deja a los hijos y los nietos. Que tenga buen viaje. Decisiones, ¿qué va a ser? Muchas gracias. A Buenos Aires. ¿Usted es de acá de Paraná o de Buenos Aires? Y no me voy de vacaciones, voy porque nací un nieto, así que voy por ese motivo. ¿Se amplía la familia? Comiendo. Sí. ¿No han pasado las fiestas acá en Paraná, señora? No, bueno, sí, pasé año nuevo. En Navidad pasé en Buenos Aires y año nuevo acá. A Buenos Aires. ¿De dónde son ustedes? De Buenos Aires, estamos volviendo. ¿Vieron a pasar las fiestas de Paraná? Sí, con los tíos. ¿Qué tal pasaron acá en Paraná? Lindo. Sí, todo lindo, sí. ¿Aprovecharon el río, alguna pileta? No, en el río. ¿La playa del Thompson? Sí. 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 Bueno, ¿te gustó Paraná? ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Contenta de viajar ahora? ¿Te volvés? Sí. Sí.